¿Es posible convertir un coproducto derivado de la fermentación de etanol de caña de azúcar en un aditivo nutricional? ¿Este coproducto permitirá a la industria de la nutrición animal reducir el uso de antibióticos? Sí, esto es posible y ya está disponible. ICC demuestra que sus aditivos derivados de las levaduras, producidos con una tecnología única, añaden valor a la industria de piensos como ningún otro aditivo. Mediante la aplicación de las levaduras de ICC, somos capaces de criar animales más saludables, con una mayor productividad frente a las prácticas tradicionales de producción. Nuestra historia comienza con el proceso de cosecha de la caña de azúcar, seguido de la molienda y la extracción del jugo. El jugo de caña de azúcar se fermenta y se centrifuga. Parte de la crema de levadura regresará para un nuevo ciclo de fermentación, mientras que otra parte se separa y se utiliza como materia prima para los procesos de producción de aditivos de levadura de ICC. Los próximos pasos implican ciclos de fermentación propios en bioreactores, que controlan la aireación, la temperatura, el pH y otros parámetros que facilitan el proceso de autólisis. Este proceso proporciona resultados consistentes que garantizan el estándar de calidad de los productos ICC. ICC se centra en presentar soluciones técnicas a los desafíos que enfrentan sus clientes. Invertimos en una instalación experimental en colaboración con la Universidad de Sao Paulo, Campus de Pirazununga, que nos permite realizar ensayos secuenciales en pollos de engorde. Esta instalación nos permite alojar hasta 1.700 pollos de engorde simultáneamente, facilitando la obtención de resultados con significancia estadística. La realización de experimentos científicos relacionados con porcinos también forma parte de la rutina de investigación y desarrollo de ICC en la misma universidad. También realizamos ensayos en vivo en instituciones como Southern Poultry Research y la Universidad de Georgia en Estados Unidos, así como la Universidad Kassetsart en Tailandia. Todas estas acciones se realizan para determinar la credibilidad y la confiabilidad de las levaduras funcionales producidas para ICC para la industria de la nutrición animal. Valor también significa excelencia en el servicio y confiabilidad, por lo que ICC cuenta con sus propios centros de distribución en Brasil, Estados Unidos, Europa, India y China. Esta estrategia permite que nuestras levaduras estén siempre cerca de nuestros clientes. Nuestro equipo técnico es altamente cualificado y versátil, capaz de apoyar a nuestros clientes y distribuidores en más de 55 países en 5 continentes. Esta es nuestra historia. A lo largo de ella hemos logrado desarrollar una cartera de levaduras funcionales derivadas de la fermentación de etanol de caña de azúcar. La aplicación de la tecnología exclusiva permite que las levaduras funcionales ICC ofrezcan la mayor concentración de betaglucanos y manano-oligosacaridos y la mayor concentración de nucleotidos y peptidos libres disponibles en el mercado. Todos estos componentes tienen un impacto en la salud intestinal, el control de patógenos, la seguridad alimentaria, la absorción de micotoxinas y la modulación inmune, generando una mejor producción y un mejor bienestar animal. ICC es más que una empresa de aditivos derivados de la levadura. ICC agrega valor a la nutrición. Para más información sobre ICC, visite www.iccbrasil.com. ICC, visite www.iccbrasil.com.